Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Los destacamentos paramilitares croates con la ayuda del ejército regular croata expulsaron primero a civiles serbios del oeste de Herzegovina en 1992 y luego también a los boños, por ejemplo, el infame caso de la aldea de Bosnia de Amici. Sin embargo, durante el conflicto militar entre croatas y Bosnia en el centro de Bosnia y Herzegovina en 1993-1994 muchos croatos locales fueron expulsados de sus hogares. Los croatos también se volvieron contra los bosños de Bosnia y Herzegovina apoderándose de vastas áreas alrededor de Mostaj. Acuérdense de la batalla de Mostaj. Una ciudad que sufrió meses de bombardeos de la artillería pesada por las fuerzas croatas que comenzaron el 9 de junio en mayo de 1993 un ataque general contra la parte musulmán del este de Mostaj destruyendo sistemáticamente esta parte de la ciudad. Expulsaron a los boños de Mostaj occidental bajo control croata a los deportaron a campos de concentración Eliodron cerca de Mostaj de Treli, Guevela, Libuski, donde fueron muertos de hambre, torturados y asesinados. El puente de mediados del siglo VI en Mostaj sobre el río Neberta fue destruido por las fuerzas croatas el 9 de mayo de 1993. La destrucción final de Yugoslavia comenzó el 25 de junio de 1991 en el momento del colapso general de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental y Europa Suboriental cuando Eslovenia y Croacia declararon su independencia de la Federación Yugoslavia. Ser reconocido por la comunidad internacional lo mismo sucedió en Macedonia en septiembre de 1991 seguido de Bosnia y Herzegovina en octubre del mismo año. Sin embargo, Serbia y Montenegro continuaron identificándose como parte de Yugoslavia y crearon una nueva federación en abril de 1992. Veamos lo que sigue mañana mientras estemos atentos y al tanto de todo.